Lo que ocupa la gente es dinero, y con eso se ganan las campañas, eso es lo que la pinche gente quiere, aunque después no las cumplas, dinero, despensas, no sé, no sé, algo, pero necesito que te pongas bien pilas. Y empezamos con la información del día de hoy, pues los panistas están en su peor momento, pues ahora resulta que se filtran audios de cabeza de vaca, mandándole fuertes advertencias a su propia candidata del PAN, Xochitl Galvez, quien bueno ahora también estaría reportando diversos retenes extraños en el estado de Tamaulipas, donde la detuvieron policías con tenis, así como lo escuchan, lo peor de todo es que ahora sí ya queda el descubierto, ¿A quién le está entregando miles de millones cabeza de vaca? ¿Quién sería su marioneta para seguir haciendo de las suyas en el estado? Así que te invito a que te quedes aquí conmigo, y bueno, tenemos por supuesto aquí en pantalla cómo fue que en su momento, cuando Xochitl Galvez anunció su gira en Tamaulipas, le aumentaron el tema de la protección. Aquí incluso les había mostrado las imágenes de este convoy que la estuvo resguardando en todo momento, desde que ella llegó al aeropuerto, la estuvieron acompañando cada segundo, todo el tiempo, porque bueno, la señora anuncia o denuncia que después, cuando le tocó entrar en una carretera, cuando ya no la estaban acompañando, pues resulta que de buenas a primeras la detienen unos retenes. Retenes muy extraños, porque ella dijo, a ver, pues yo entiendo que puedan parar a alguien así como le pasó a Claudia, pero esto ya está muy extraño, fíjense nada más, las personas que acompañan a Xochitl Galvez en su gira, alertaron por retenes extraños en los que los integrantes se presentaban como agentes de la FGR, pues bueno, hasta ahí muy bien, pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, imagínense nada más, dice, estos retenes nos resultaron muy extraños, pues los integrantes que se presentaban como agentes de la Fiscalía General de la República no traían botas, en lugar de esto, pues traían tenis, no por nada, le pusieron un convoy militar a la banderada de oposición, que aunque no le guste, necesita traer esa seguridad. Eso dice ella, ¿no? Claramente a quién no le va a gustar que le estén resguardando, sobre todo en una situación como esta, donde se bajan y dicen, no, les vamos a hacer una revisión, no, somos personal de la Fiscalía General de la República, permítanos, bájense de sus vehículos, pónganse cómodos y vamos a revisar sus pertenencias. Entonces, cuando volteas, le ves los tenis, ¿no? Y por un lado trae el de Adidas y por el otro el Nike, tú dices, sí, hijo de su mañana, ya vale o gorro. Pues así la gente que estaba acompañando a la candidata Xochitl Galvez, por eso pues le dieron este convoy. Y es que fíjense nada más, que no es de sorprendernos, pues ya habían tenido un conflicto, precisamente entre Cabeza de Vaca y Xochitl Galvez, pues después de que le retiran la candidatura, le preguntan a ella si lo conocía, si era su amigo, si lo había tratado, a lo cual ella dice que no. Y le dicen, oye, ¿por qué incluso él en sus redes sociales tiene fotografías contigo? Ella ya no supo qué contestar y dijo que efectivamente sí se habían reunido, a lo cual pues Cabeza de Vaca se molestó bastante al sentirse abandonado y que le dieron la espalda, ¿no? Que lo habían negado, ¿qué es lo que hizo? Pues bueno, él eliminó las fotografías que tenía con Xochitl Galvez en sus redes sociales y no solamente eso, sino que decidió retirar sus millones de pesos de la campaña presidencial del PRIAN. ¿Y a dónde se fue este dinerito? Pues bueno, resulta que ahora sí ya salió el peine y se filtra este audio que está muy potente, donde, pues bueno, de un lado tenemos al exgobernador Cabeza de Vaca y ahí por el otro tenemos al candidato del PRIAN a la alcaldía de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz. Ahí pues se avientan advertencias de todo, miren, vamos a escucharla. Yo sé, yo sé, el compromiso que tenemos todos en el equipo es contigo. Yo te aseguro que estamos buscando estrategias para salir adelante y vamos a ganar la campaña. No, 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 Oscar, a ver, yo no ocupo que me prometas nada, ni menos si no lo vas a cumplir. Desde la última fincha en vez que viniste, me estás diciendo las mismas chingaderas. Yo ocupo hechos y que te pongan las pilas, cabrón. Yo algo que sí, lo sé, créeme, créeme que yo personalmente me estoy reuniendo a diario en las caminatas con mi equipo de prensa y logística, pues para ver cómo le podemos hacer, para llegarle a la gente. Lo que ocupa a la gente es dinero, miren, y con eso se ganan las campañas. Eso es lo que la pinche gente quiere, miren, aunque después no las cumplas. Dinero, despensas, no sé, no sé, algo, pero necesito que te pongas bien pilas. Porque como ya te había dicho, ya te había dicho, si pierdes, a mí me va a ir mal. Y a ti te va a ir peor, cabrón. Porque estos asuntos no se respetan amistades, ni compadrazgos, ¿me entiendes? ¿Sí entiendes o no? A ver, acuérdate que va a haber pedo. Va a haber pedo contigo, un pedo grande. A ver, necesito que me comuniques con tu jefe de prensa, la de YACA. Con tu pinche jefe de prensa, pero ya. Sí, muy bien. Y permíteme, permíteme, es que no contesta. A ver. A ver, ayúdame, por favor, márcale tú. Márcale tú, o al otro teléfono. Padre, buenas tardes. Te voy a pasar aquí rápido al amigo que quiere platicar contigo. A ver, me parece que no me han entendido. De lo que ocupamos es difamar acá. Y hasta la fecha no se ha visto nada de nada, nada. Y es mucho, y es mucho lo que se les ha dado, cabrón. Para el poco impacto que han tenido. Explícame qué está pasando. Explícame. ¿No sabe cómo hacer lo que les pido? No, cabrón, no. No quiero que me platiquen lo que planean hacer. Quiero que se van en listas para hoy. A ver, fíjate lo que vas a hacer. Le vas a marcar a Omar. Él ya sabe. Ya le expliqué. Van a echar a andar el aparato ese que compré. Necesito que pongan a trabajar ese chingado robot. Hagan unos audios, hombre, del Gataz y de su familia. Que nos están comprando propiedades en Tamaulipas. Aquí en el Estado. En el Estado. Y que traen toda la venta del municipio. Eso les va a pegar con la gente. Necesito que muevan a los periodistas. Para que les pongan la información, cabrón. ¿Me entendiste? A ver, te voy a pasar el número de Omar. Para que echen a andar ese pinche aparato que puso un chingo. Y lo tienen parado. Pónganse las pilas, hombre. Si no va a ver pedo, cabrón. Ya como quieras te mandé indicaciones. No, Oscar. Pónganse a jalar, hombre. Y bueno, pues ahí están precisamente estas fuertes declaraciones. Que pues sí, efectivamente es una llamada con este candidato. Que pues definitivamente tiene mucha cola que le pisen. Aquí podemos ver el dinero sucio de Oscar Almaraz. ¿De qué se trata? Pues dice, la única plaza importante donde el PRIAN puede arrebatar a Morena. Una presidencia municipal tamaulipeca es precisamente Ciudad Victoria. Así se señala por parte de las encuestas. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pues bueno, resulta, y aquí se menciona, que pues hay muchísima capacidad económica de parte del PRIAN en esta candidatura. Obviamente ya nos queda claro que muchísima parte de este dinero, de este flujo económico que está llegando a la campaña, pues es por parte del exgobernador Cabeza de Vaca, pero también, ¿qué es lo que mencionan aquí? ¿De dónde provienen los recursos que posee este señor Oscar Almaraz? Pues bueno, es dinero sucio, ¿no? Y mencionan aquí precisamente a dos personas, a Cabeza de Vaca y a Osorio Chong, ¿no? Dice, la dependencia de Oscar Almaraz con Cabeza de Vaca es mayúscula. Antes de iniciar la campaña, sus viajes a McAllen, Texas, fueron frecuentes. El exgeñista se convirtió en un obediente cabecista que lo revela una profunda incongruencia política. Para decirlo en otras palabras, Oscar Almaraz es un traidor. Y no solamente eso, sino que aparte de todo es el títere de nada más y nada menos que el exgobernador Cabeza de Vaca. Así que prácticamente lo único que les quedaba en el estado, pues era esto, no era su posibilidad de ganar. Ahora que se sabe todo esto y que la gente definitivamente quedó asqueada del pan, no del prián, del pan en Tamaulipas, es precisamente por este señor, ¿no? Por Cabeza de Vaca, por sus gopes, por toda esos actos anticonstitucionales que acabaron con la esperanza y la confianza que la gente le otorgó y le entregó tanto a él como a su familia, porque recordemos que su hermano, pues también ocupó puestos de representación popular. Pues bueno, aquí está. Almaraz representa intereses de Cabeza de Vaca, ya se había mencionado. Se de cínico y sin vergüenza se acusó al candidato del PRIAN, Oscar Almaraz, al afirmar que su aspiración a la Alcaldía Victoria está asociada a los intereses del exgobernador Cabeza de Vaca. En conferencia de presa, el candidato de Movimiento Ciudadano a Presidente Municipal cuestionó el exorbitante enriquecimiento de Almaraz y su desfachatez de ocultarlo al negarse a presentar su declaración 3 de 3. Esto es importantísimo porque imagínense nada más si toda la cantidad de zánganos que tenemos en el gobierno del PRIAN han presentado sus declaraciones 3 de 3 y aún así han podido enriquecerse y llenarse los bolsillos de una manera descarada. Ahora imagínense a alguien que jamás la ha querido presentar. Yo creo que esto es muchísimo más grave porque no sabemos con qué está empezando, de dónde está o compró esas propiedades y esos bienes que tiene en la actualidad. Y aquí dice, citando precisamente al candidato de MC, El candidato del PAN, Oscar Cabeza de Vaca, que hoy con cinismo y desvergüenza pide el voto de confianza de los victorenses en las colonias y ofrece un gobierno diferente, representa los intereses del exgobernador Cabeza de Vaca. Esto fue lo que se sostuvo ante los medios de comunicación. Y es que, pues sí, la verdad es que fue un golpe muy bien dado el tema de cambiarle el apellido por Cabeza de Vaca. La realidad es que esto es lo que está sucediendo. Y si querían más pruebas, pues ahí está precisamente estos audios que pudimos escuchar hace unos minutos. Muy fuerte todo esto, incluso, pues imagínense que termina peleado, incluso con Xochitl Galvez y lanzando advertencias de vida en contra de su propia candidata. No es una cosa muy, muy fuerte lo que está sucediendo. El señor está muy enojado. Y ahí tenemos precisamente un claro ejemplo de cuando efectivamente es por el cargo y no por el encargo, sino por seguirse enriqueciendo y seguir blindado. En cuanto al tema de las investigaciones en su contra que empezó Santiago Nieto. Y pues, queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Te quiero invitar a ti a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de todo esto, qué mensaje le mandarías a este señor Cabeza de Vaca y a las personas de Ciudad Victoria que les toca votar, pues bueno, que abran muy bien los ojos. Los invitamos también a que me dejen su like y que me ayuden compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida y nos vemos hasta la próxima.